La verdad que para nosotros es fundamental, necesitamos en verdad esta ley que dé una respuesta al sector. Es una ley que además es un proyecto colectivo que fue trabajado en todo el país, federal, fue trabajado en todo el país, escucharon todas las voces, las formas de trabajo que tiene hoy el músico popular, que son muy diferentes y que están ahora sí contempladas en este proyecto de ley que se ha presentado en el Senado y que mañana el miércoles 31 se va a discutir, van a discutir o van a debatir las comisiones de presupuesto y de cultura sobre la ley. Y sería buenísimo que ese mismo día pueda llegar al recinto. Para nosotros es uno de los sueños más buscados y soñados, una de las luchas más importantes que hemos tenido, que nos ha unido inclusive como sector enormemente y que pensamos que justamente en este tiempo en la Argentina con este modelo nacional y popular donde podemos concretar esta ley nacional de la música que crea el Instituto Nacional de la Música, que es tan importante para el fomento de nuestra actividad y la contención de nuestra actividad. Así que estamos con esa expectativa y vamos a acompañar con otros compañeros como Liane y otros compañeros vamos a acompañar ese debate y vamos a estar ahí presentes. Significaría una democratización del trabajo de los músicos, ¿no? Porque significaría una reglamentación segura, toda ley tiene que asegurar eso, la libertad del trabajo, la posibilidad del trabajo, el nuevo cierre de los lugares para tocar, la reglamentación de los lugares para tocar, la posibilidad de la creación del Instituto Nacional de la Música, eso es importantísimo para nosotros, como lo tienen otras actividades artísticas en el país, como tienen cine, el teatro, claro, y de modo que para nosotros esa creación, esa ley, esa aprobación de esa ley y la creación del Instituto contribuiría a la regulación de la actividad. La ley nacional de la música es una reivindicación de la actividad, por supuesto que ninguna ley alcanza y apresa todos los vaivenes que tiene una actividad, ¿no es cierto? Pero esto ha sido importante porque esto nos ha llevado a una gran discusión sobre la música. Y la música no es una de más en la historia de la vida de un país, tiene los mismos vaivenes y tiene las mismas tensiones que la identidad de un país.